hola qué tal amigos bienvenidos a este canal hoy les voy a enseñar cómo le conectamos una tira led dlr a este sony chevrolet así que vamos a darle con el vídeo muy bien amigos como pueden ver le conectamos esta tira led dlr a este sony la conexión pues ya tengo vídeos por aquí en el canal por aquí se los dejo no son las primeras tiras que conecto pero pues los conectamos a los cuartos que son estos los cuartos conectamos podemos ver es el cuarto este es el cuarto vamos a observarlo ahí está conectada la tira led podemos ver que es rojo es la luz blanca amarillo es la son las intermitentes y la negra la negra es la tierra y pues los colores vamos a sacarlo para enseñarles mejor los colores también son son el negro es la tierra el azul son los cuartos y el morado son las intermitentes entonces no hay pierden la conexión solo ya saben pelamos soldamos y pues quedan conectados pero les digo que ahí les dejo los vídeos donde lo hacemos más a detalle ya que las conexiones pues son las mismas para cualquier carro sólo con harían los el código de colores podemos ver que si se ve la la luz blanca así se ven las intermitentes así se ven los intermitentes de hecho las tiras le pegamos las tiras led y se ven un poco un informe no se ven la circunferencia la circunferencia completamente debido a que los faros tienen esta pequeña formación aquí lo podemos ver que hace que la tiras led no se vea completamente uniforme pero no se nota al final de cuenta ya no se nota entonces como les digo ahorita les voy a enseñar unas tomas que hice ya la cuando se cierra el cofre y todo eso ya no se nota podemos ver en este faro acá ya se está despegando un poco así que vamos a ponerle sin cinta 3 m que la venden en el office max acá en méxico y como podemos ver se ven geniales entonces vean esta toma y continuamos pues espero que les haya gustado el vídeo amigos como ven se ven muy geniales entonces yo les recomiendo que las pongan nos vemos hasta la próxima chau